¡Club Wings! ¡Masajes de texto o correos todo el tiempo! ¡Nunca pasan tiempo cara a cara! Tienes una relación virtual que es como... ...virtualmente imposible. Pero... ¡genial! Brandon, estamos por comenzar la operación cita perfecta. Entendido, princesa. Dile a Tecna que Timmy la va a esperar en el restaurante. Chicos, se los digo. Esto no es una buena idea. No soy un chico de salir en citas. ¡Ánimo! Esto va a funcionar. Y ese atuendo te hace ver muy bien. Quizás en ti esta ropa se vería bien. En mí se ve... ¿Tonta? ¡Riven! ¿Qué? Solo decía. Mira, Timmy, vas a estar muy bien. Solo debes recordar algunas reglas básicas para salir con una chica. ¿Reglas? ¿Cómo cuáles? Como... como no hablar mucho de tecnología. Todas esas cosas de computadoras y el código de escritura y... Está bien. Y otra cosa. Mantén la conversación en las cosas que Timmy quiere hablar. Como... computadoras y códigos de escritura. ¿Sabes? Tecnología. Eso tiene sentido. Cuando estés en tu cita, no hagas muchos chistes. No quieres salir con un chico chistoso. Sin chistes. Entendido. Los chicos creen que son chistosos. Así que ríete de todo lo que diga Timmy. ¿Y si no me da risa? Especialmente si no te da risa. Y una última cosa. ¡Oh! ¡Oye! Cien celulares. Espera, pero... No te preocupes. Solo lo pondré en mudo. Listo. Ahora nada podrá interrumpir tu noche romántica. Eso es lo que me temo. Fat Ciencias. ¡Oye! La malce. ya. Hey. Best. La malce. La malce. ge. La malce.